Continuamos acá con la energía y toda la alegría que se está transmitiendo acá con el público porque están contentos por estar acá en concierto en vivo de Viernes Verde y cómo se la están pasando el público en el concierto de Viernes Verde. Súper bien Gaby, súper bien. Estamos directamente en vivo acá desde el set de Mundo Joven y les quiero preguntar qué canción quieren escuchar en este momento. Quizás. Dos monedas de oro. Sí, entonces a petición del público nos vamos con dos monedas de oro. Se viene una furia encima de ti que no la vas a librar Suéltala que la sueltes Suéltala 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 Déjala, que la me creus Te pido solo, déjala, que la me creus Te pido solo Te pido solo